Voy caminando sin saber nada de ti Lo intento cada vez mejor y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti como soñé Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Llegué sobre la ciudad porque te fuiste ya no quiero nada más Beautiful Llegué sobre la ciudad porque te fuiste ya no quiero nada más ¡Fuerte! Voy caminando sin saber ¡Fuerte! Voy caminando sin saber nada de ti Lo intento cada vez mejor y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti como soñé Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Llegué sobre la ciudad porque te fuiste ya no quiero nada más Llegué sobre la ciudad porque te fuiste ya no quiero nada más Voy caminando sin saber nada de mí Porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien Hoy voy a considerar una vez más y más que ayer Tanto tiempo he malgastado a ti Sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que di Ya no hay alguien que preocupa Ser más de la fuente de la ciudad Ser más de la fuente de la ciudad Me preve sobre la ciudad porque te fuiste ya no quiero nada más Me preve sobre la ciudad Y te perdiste junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir Tantas que ya me olvidé Tengo tantas cosas que decir Tengo tantas cosas que te fuiste ya no quiero 잡아 yo Y me preve sobre la ciudad porque te fuiste y Siempre acaso ya no quiero nada más Tú eres sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad Tú eres sobre las dudas, ya no queda nada más Tú eres sobre las dudas, ya no queda nada y tú no estás Tú eres sobre las dudas, ya no queda nada más Tú eres sobre las dudas, ya no queda nada más